Hola, soy Clara Viana Ballester, profesora de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, y en este vídeo vamos a explicar las nociones fundamentales del delito continuado, su definición y sus características, así como sus normas específicas de determinación de la pena. En este vídeo, sin embargo, no trataremos el delito masa, que es una especie de delito continuado aplicable a supuestos concretos de delitos patrimoniales cuando el hecho reviste notoria a gravedad y perjudica a una generalidad de personas. Ambas figuras tienen en común que se refieren a supuestos de pluralidad de hechos, pero unidad delictiva, y que constituyen una excepción al principio de acumulación jurídica que rige el concurso real, particularmente aquellos supuestos de concursos real homogéneo. Por esta razón, están regulados en el mismo artículo del Código Penal, el artículo 74. Sin embargo, ambas figuras tienen peculiaridades diferenciadas y un régimen penológico propio. La definición legal del delito continuado la encontramos en el artículo 74.1, según el cual comete un delito continuado quien en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realiza una pluralidad de acciones u omisiones que ofenden a uno o varios sujetos e infringen el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza. De esta definición, podemos extraer que las características del delito continuado son las siguientes. Las tenemos en pantalla. En cuanto al elemento subjetivo, el artículo 74.1 permite dos posibilidades. O bien que el sujeto haya actuado con un dolo unitario o dolo común en todas las infracciones, es lo que ocurre cuando el autor diseña de antemano un plan que luego va ejecutando en sucesivos pasos, por ejemplo, quiere inscribir a su nombre una vivienda ajena en el registro de la propiedad y para ello falsifica varios documentos públicos, una escritura pública, un DNI y un poder notarial. La otra posibilidad es que el sujeto aproveche ocasiones idénticas que se presentan en diferentes momentos temporales para cometer sucesivas infracciones. Esto es lo que se denomina un dolo continuado. Sería el caso, por ejemplo, de quien cada vez que va a un bar y se da cuenta de que alguien ha colgado descuidadamente el bolso en el respaldo de la silla, aprovecha para hurtarle la cartera. En cuanto a los elementos objetivos, para aplicar el régimen del delito continuado es necesario que haya, en primer lugar, una unidad o identidad de sujeto activo, es decir, que todas las infracciones las cometa la misma persona. Este requisito es coherente con la exigencia del dolo unitario o dolo continuado que acabamos de explicar. En segundo lugar, una pluralidad de hechos delictivos homogéneos, es decir, sucesivas acciones o también omisiones, como expresamente admite el precepto, que sean parecidas entre sí, como dice el artículo 74.1. Tienen que infringir o bien el mismo precepto penal o bien preceptos de semejante naturaleza. Cuando se infringe varias veces el mismo precepto no hay problema para determinar la similitud. Las dudas pueden surgir al determinar cuándo se trata de delitos que, aunque diferentes, pueden considerarse de igual o semejante naturaleza. La doctrina y la jurisprudencia consideran que la homogeneidad debe ir referida tanto al bien jurídico lesionado como a la forma de comisión o al llamado modus operandi del delito. Por ejemplo, se han considerado de naturaleza semejante un hurto básico y un hurto agravado, también un delito de estafa y un delito de apropiación indebida, pero no, por ejemplo, un delito de robo con violencia y un delito de robo con fuerza en las cosas, porque los elementos son diferentes. Además, la jurisprudencia exige que entre las distintas infracciones, acciones o omisiones cometidas por el sujeto exista conexión temporal para poder ser consideradas una unidad delictiva. Los hechos deben haberse realizado en un tiempo marcado, en un tiempo delimitado. Por último, el sujeto pasivo de las diversas acciones puede ser único o puede ser plural. En el artículo 74 se contemplan ambos supuestos, es decir, que puede haber sido siempre la misma víctima o que existan distintas víctimas ofendidas en cada acción. Explicadas estas características y antes de pasar a explicar las reglas de determinación de la pena del delito continuado, hay que advertir que aunque concurren todos los elementos a los que nos acabamos de referir, la figura del delito continuado no podría aplicarse a cualquier clase de delito. Por un lado, porque el propio artículo 74.3 establece una excepción normativa, las ofensas a bienes eminentemente personales, es decir, que por ejemplo, en los delitos contra la vida, homicidios o asesinatos, en los delitos de lesiones o en los delitos de detenciones ilegales y secuestros, no es posible aplicar nunca el delito continuado. Ahora bien, este mismo apartado del artículo 74, si continuamos leyendo, introduce una excepción de la excepción cuando establece que sí podrá apreciarse delito continuado en las infracciones contra el honor y la libertad sexuales que afecten al mismo sujeto pasivo. En estos casos, sí puede aplicarse el delito continuado si se dan sus requisitos, pero con dos condiciones. Por un lado, como indica el precepto, hay que atender a la naturaleza del hecho y del precepto infringido para aplicar o no la continuidad delictiva. Por ejemplo, tradicionalmente la jurisprudencia sí lo admite en los casos de abusos sexuales, pero no lo admite en los casos de agresión sexual. Y por otro lado, en estas situaciones, sí se exige legalmente que haya unidad de sujeto pasivo, es decir, que todas las infracciones se hayan cometido contra la misma víctima. Si hay más de un sujeto pasivo, por ejemplo, un padre ha abusado sexualmente en repetidas ocasiones de sus dos hijos menores de edad, tendrá que haber tantos delitos continuados de abusos sexuales como sujetos pasivos se hayan visto afectados. Por último, también hay que tener en cuenta que la jurisprudencia, al interpretar el precepto, ha ido señalando otras infracciones a las que se entiende que no se puede aplicar el régimen del delito continuado. Por ejemplo, el delito de blanqueo de capitales, acudiendo a la idea de unidad natural de acción, o también en los delitos de tráfico de drogas, por tener una descripción típica con pluralidad de verbos típicos, cultivo, elaboración, tráfico, posesión, etc. Bien, vamos a ver ahora cuál es el régimen penológico que establece el código penal para esta figura. Volvemos al primer apartado del artículo 74, que es donde se nos indica que al autor de un delito continuado será castigado, se le impondrá la pena señalada en la infracción más grave, que se impondrá en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la mitad inferior de la pena superior en grado. Se establece, por tanto, un sistema de absorción agravada obligatoria, en todo caso se impondrá la pena del delito más grave en su mitad superior, que se combina con la exasperación potestativa para el juez, que podrá llegar, dice el precepto, a la mitad inferior de la pena superior en grado. Es decir, al aplicar el delito continuado, el juez deberá elegir alternativamente entre uno de estos dos marcos penales, la mitad superior del marco concreto de la infracción más gravemente penada, o la mitad inferior de la pena superior en grado a esta última. Para saber cuál es la pena del delito más grave, seguiremos los mismos pasos que se utilizan en el cálculo del concurso ideal del artículo 77. Es decir, hay que atender al marco penal concreto, una vez aplicadas sobre el marco legal abstracto, las reglas relativas al grado de ejecución, al grado de participación y a las circunstancias específicas del hecho. Para saber cómo hay que hacer estos cálculos, para llegar a este marco concreto, puede consultarse el vídeo de esta misma serie dedicado a la determinación de la pena. Si el delito cometido tuviera diversas penas cumulativas, las reglas del delito continuado deberán aplicarse sobre todas ellas, que deberán imponerse conjuntamente. Hasta aquí la teoría, vamos a practicarlo con ejemplos. El primer ejemplo, imaginemos un sujeto que ha cometido diversos delitos de falsedad en documento público en diferentes momentos temporales que pudieran ser calificados por el artículo 392.1, el 392.2, el 393, el 395 y el 396. El delito del artículo 392.1 lo cometió a título de cómplice y los demás a título de autor y siendo todos los delitos, los que ponemos en esta serie, delitos consumados. La pena de la infracción más grave será la establecida en el artículo 392.2, que además vemos que recoge dos penas cumulativas, la prisión de seis meses a tres años y multa de seis meses a doce meses. Es la pena más grave porque si nos fijamos, aunque el 392.1 tenga la misma pena, hemos dicho que se cometió a título de cómplice, por lo tanto, deberíamos rebajar la pena inferior de engrado, quedando como pena más grave, la del 392.2. Sobre ambas penas, por tanto, deberemos calcular o bien la mitad superior o bien la mitad inferior de la pena superior en grado e imponerlas al sujeto como autor de un delito continuado de falsedad documental. Vemos que en esta diapositiva tenemos realizados los dos cálculos. elegiremos o bien una o bien otra, imponiendo las dos clases de pena. Para finalizar, explicaremos una regla especial que establece el Código Penal cuando las infracciones que integran el delito continuado son infracciones contra el patrimonio. Para estos casos, el artículo 74.2 indica que la pena se impondrá teniendo en cuenta el perjuicio total causado. ¿Qué significa esto? Pues que hay que sumar las cuantías del perjuicio económico causado en cada uno de los sucesivos hechos contra el patrimonio que ha ido cometiendo el autor. En estos casos, pueden producirse situaciones llamadas de salto de tipo. Veámoslo también de nuevo con un ejemplo. Supongamos esta vez que un sujeto comete diez delitos leves de hurto y sustrae 250 euros en cada una de esas infracciones. Tendríamos aquí la serie de los diez hurtos en cuantía de 250 euros. Cada una de estas infracciones, si la consideráramos de manera aislada, de manera separada, integraría un delito leve de hurto tipificado en el artículo 234.2 del Código Penal, porque el perjuicio causado en cada una de ellas no alcanza los 400 euros. Cada una de estas infracciones, si se sancionaran individualizadamente, por tanto, asignarían o recibirían, tendrían asignada una pena de multa de uno a tres meses. Sin embargo, el perjuicio total causado por el conjunto de las diez acciones es de 2.500 euros. Realizada la suma, la cuantía del perjuicio total causado son 2.500 euros. Esta cuantía global, si se supera los 400 euros, que es el límite máximo del delito leve, como hemos visto, y se corresponde, por tanto, con la cuantía del tipo básico de hurto del artículo 234.1, que establece un delito menos grave, nos produciría un cambio en la pena, que sería la deprisión de uno a tres años. Si las diez acciones se han cometido concurriendo los requisitos del delito continuado, el artículo 74.2 indica que hay que imponer la pena correspondiente al perjuicio total causado. Como vemos, en este caso, en este supuesto, se produciría, por tanto, lo que hemos denominado anteriormente un salto de tipo, es decir, hemos saltado del artículo 234.2, el delito leve, al artículo 234.1, el tipo básico, y con ello hemos dado también un salto de pena, un salto en la pena, pues hemos pasado de la pena de multa establecida en el 234.2 a la pena de prisión establecida en el 234.1. Fijaos que este salto lo que determina es una considerable agravación de la pena. Este efecto no se produce sólo en el hurto, sino en bastantes más delitos, pues relativamente frecuente o con relativa frecuencia el Código Penal en las infracciones contra el patrimonio establece penas distintas en función del perjuicio económico causado por el delito. Bien, pues la duda que surge es si cuando hay delitos continuados contra el patrimonio la pena que corresponde aplicar es sólo esta nueva, la que corresponde al tipo más grave, al que hemos saltado al acumular las cuantías, o sólo si esta nueva pena, ya agravada por el salto de un tipo a otro, hay que aplicar la regla que hemos visto antes, la que establece el artículo 74.1, consistente, como recordaremos, en aplicar la mitad superior de esa pena o la mitad inferior de la pena superior en grado. Pues bien, la respuesta es que no, porque si lo hiciéramos vulneraríamos el principio nebis in idem, ya que habríamos agravado una primera vez al sumar las cuantías y saltar a la pena del tipo más grave y una segunda vez al imponer esa pena del tipo más grave en su mitad superior o la mitad inferior de la pena superior en grado. Así lo ha establecido el Tribunal Supremo en un acuerdo de pleno no jurisdiccional del año 2007. Según este acuerdo, si lo podemos leer entero en la pantalla, pero si nos fijamos en la última de las frases, considera el Tribunal Supremo que la regla primera del artículo 74.1 queda sin efecto cuando su aplicación fuera contraria a la prohibición de doble valoración. Es decir, que en los delitos patrimoniales, cuando hay continuidad delictiva, nos podemos encontrar en dos situaciones diferentes. Que al sumar las cuantías se haya producido el salto de tipo a uno más grave y en este caso la nueva pena resultante podemos imponerla en toda su extensión y no necesariamente en la mitad superior, pues de hacerlo obligatoriamente estaríamos vulnerando el principio nevis in idem o que al sumar las cuantías no se haya producido un salto de tipo en este caso, como la suma no ha producido ningún efecto agravatorio, si deberemos aplicar la regla del párrafo primero del artículo 74, imponer obligatoriamente la pena del delito más grave en su mitad superior, si hay varios delitos distintos, como digo, la del delito más grave, si son iguales, la misma pena del delito en su mitad superior, o bien imponer la mitad inferior de la pena superior en grado. Porque efectivamente el salto de tipo no siempre se produce. Veámoslo con otro ejemplo. Imaginemos ahora que un sujeto comete 10 delitos de estafa utilizando tarjeta de crédito del artículo 248, segundo párrafo, letra C, por valor de 500 euros cada uno de estos delitos. A cada delito, calificado individualmente, le correspondería la pena de prisión de seis meses a tres años, que es la que establece el primer párrafo del artículo 249. Por otra parte, el perjuicio total causado por todas estas infracciones constitutivas de estafa ascendería a 5.000 euros. Esta cuantía sigue calificándose por el mismo tipo básico de estafa que cada infracción individualmente considerada, es decir, el artículo 248.2, letra C, con la pena asignada por el primer párrafo del artículo 249. Es decir, que atendiendo al perjuicio total causado no hay un salto de tipo ni un salto de pena, por lo que en este caso sí podríamos aplicar la regla del apartado primero del artículo 74 y sancionar el hecho con la pena en su mitad superior o con la pena superior en grado en su mitad inferior, pues el principio nevis in idem no queda afectado. En estos casos, por tanto, deberemos aplicarlo. Después de escuchar estas explicaciones, ¿os atreveríais, te atreverías a solucionar el siguiente supuesto? Un sujeto comete como autor cinco estafas sobre una primera vivienda del artículo 248.1 en relación con el artículo 251, primer apartado, siguiendo el mismo modus operandi y en un periodo de temporal próximo. Tres de esas estafas lo son por un valor de 5.000 euros y dos de ellas por un valor de 60.000 euros cada una. ¿Qué pena le correspondería si todas las infracciones son consumadas y no concurren ni eximentes ni circunstancias modificativas? Tómate tu tiempo para resolver este supuesto y después comprueba tu ejercicio con esta solución. Como vemos, tenemos la calificación de las tres primeras infracciones por una cuantía de 5.000 euros cada una de ellas, así como la calificación de las dos últimas infracciones, la estafa 4 y 5, por una cuantía total de 60.000 euros cada una. El perjuicio total causado asciende a 135.000 euros. La calificación de ese perjuicio total causado continuaría siendo la del 248.1 en combinación o correspondiéndole la aplicación de las agravantes del primer apartado del 251, así como del quinto apartado del 251, porque la cuantía es superior a 50.000 euros, y la pena la del 250. Por tanto, la pena de prisión de 1 a 6 años y la multa de 6 a 12 meses. Como vemos, no se produce un salto de tipo. Aplicamos la regla del artículo 74.1 e imponemos o bien la mitad superior de la pena o bien la pena superior en grado en su mitad inferior. No hay salto de tipo porque se corresponde con la misma calificación de las estafas por cuantía superior a 50.000 euros. ¿Y si en el mismo supuesto las cinco estafas tuvieran un valor de 60.000 euros? ¿Cambiaría la pena? Resuélvelo y compáralo con la solución. Ten en cuenta que en este ejercicio debes valorar también el artículo 250, pero en su apartado segundo. Tenemos aquí la calificación de cada una de las infracciones, las cinco estafas por valor de 60.000 euros, cuya calificación se correspondería con el artículo 248.1, tipo básico, al que le aplicaríamos las agravantes del primer y quinto apartado del artículo 251. El perjuicio total causado, en este caso, ascendería a 300.000 euros, la suma de todas las cuantías. Este perjuicio de 300.000 euros sí que produciría un salto de tipo porque la calificación correspondiente sería el del apartado segundo del artículo 250, porque la cuantía es superior a 250.000 euros. Este artículo tiene una pena de prisión de 4 a 8 años y una multa de 12 a 24 meses. Por tanto, como hemos comentado, en este supuesto sí se produce un salto de tipo, por lo que no podemos aplicar la regla del artículo 74.1 y podremos imponer las penas del artículo 252 en toda su extensión. Seguro que has sabido resolver los supuestos. Esperamos que este vídeo os haya servido para comprender el delito continuado y las reglas penológicas que le son aplicables. Muchas gracias por vuestra atención.